Hola mi gente bella, hoy aquí en MP Energía les presento mi nuevo espacio de jugos. Hoy vamos a hablarles de este jugo que estimula el sistema inmune, limpia el cuerpo y aporta muchísima energía. Lo más significativo es su efectividad contra el cáncer. Entonces los ingredientes, tenemos la papa, que es 100% rica en vitamina B6. El apio tiene un alto contenido en vitamina C, la zanahoria que nos encanta. Después seguimos con la remolacha, que a muchas personas no nos gusta la remolacha, pero en esta ocasión este jugo es 55% de cantidad en remolacha. El rábano, que es el último ingrediente, que es excelente el consumo habitual de rábano, todos los días nos ayuda a la prevención del cáncer. Ok, lo pueden usar de dos maneras, a quien les guste lo pueden hacer, lo cuelan y si no, se lo pueden tomar así puro y es demasiado rico porque se comen los pedacitos de las verduras.